Aquí estoy con este excepcional animal que tenemos en casa, un mastín castellano. Procede de Córdoba, de Belalcázar, y aquí lleva con nosotros, pues, no sé, siete o ocho años estará ya con nosotros. Es nuestro guardián por la noche, cuando nosotros descansamos, él nos cuida. Para el próximo lunes, preparen unas alcachofas y una puntica de jamón, que vamos a hacer alcachofas con jamón. Un plato excepcional que seguro que les gustará. Paz y bien, la paz que también refleja este precioso animal. Hasta el lunes, nos vemos el lunes próximo.